Si me quedo yo sin nada, si me cuesta todo Yo seguiré peleando por tu amor Ojalá que un día se te quite las ganas de rechazarme, de decirme que no Que yo no soy el hombre que tú buscas, tal vez sea así, pero soy el que necesitas Dame una oportunidad y jamás tendrás la necesidad De buscar otro amor, te prometo con todo el corazón Deja todo el miedo hacia atrás, que yo no soy como los demás Te prometo hasta el fin, solo quiero hacer de feliz Si me quedo yo sin nada, si me cuesta todo Yo seguiré peleando por tu amor Si me quedo yo sin nada, si me cuesta todo Y seguiré peleando por tu amor Por tu amor Dame una oportunidad Y jamás tendrás la necesidad De buscar otro amor Te prometo con todo el corazón Deja todo el miedo hacia atrás Que yo no soy como los demás Que yo no soy como los demás Te prometo hasta el fin, solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad Y jamás tendrás la necesidad De buscar otro amor De buscar otro amor Te prometo con todo el corazón Deja todo el miedo hacia atrás Que yo no soy como los demás Te prometo hasta el fin, solo quiero hacerte feliz Deja todo el miedo hacia atrás Deja todo el miedo hacia atrás Gracias.